No tengo que ser adivino para saber que lo primero que pensaste fue un elefante, es decir, así funciona el enfoque. Si nos enfocamos en las cosas que no deseamos, si nos enfocamos en que no nos vaya mal o en no chocarnos con el postre, probablemente ahí es de donde vamos a terminar. En vez de enfocarte en lo que no deseas, enfócate en lo que sí deseas. Invertir todas tus energías. Existen dos tipos de enfoque. Están las cosas que puedo controlar y están las cosas que no puedo controlar. Es decir, si nos enfocamos en las cosas que no podemos controlar, como el clima, si llueve mucho, si hace mucha calor, mucho sol, el tráfico, incluso las actitudes o reacciones de las personas conocidas o familiares, nos vamos a frustrar o a terminar deprimidos. La depresión es producto de querer controlar cosas que no puedes. Puedes tomar todos los antidepresivos que quieras. No puedes controlar. Sin embargo, si nos enfocamos en las cosas que sí podemos controlar, es decir, mis pensamientos, mis actitudes, mis sentimientos, incluso mis emociones, son cosas que sí están bajo mi control. Es decir, no puedo controlar las circunstancias, pero sí puedo controlar mi reacción y mi actitud a cualquier tipo de circunstancias. No es lo que sucede, sino que hago en base a lo que me sucede. Puedes preocuparte o puedes ocuparte. Es preocupación u ocupación. Gracias. 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 Gracias.